Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo este ejercicio en el que partimos de una expresión bastante gordita en esencia como, está hablando como el recíproco de este producto que tiene raíces y fracciones y potencias y lo estamos simplificando, entonces llegamos a esta partecita y lo que queremos ya es seguirlo simplificando vamos a aplicar que este exponente distribuye para productos y que este exponente también distribuye para esos productos ¿qué lo hacemos? vamos a coger ese, tomamos esta parte y pegamos acá ¿y cómo distribuye? ah pues ese 2 tercios que estaba ahí, ese 2 tercios que abarca el producto va para A a la menos 3 quinto entonces me va a quedar A a la menos 3 quintos ya este, como se va a distribuir, no necesito escribirlo como ya borro esa partecita y este factor va a quedar elevado todo A a la menos 3 quintos va a quedar elevado a la 2 tercios 2 tercios y B también entonces B, le ponemos paréntesis y va a quedar elevado a la 2 tercios entonces distribuyo en el numerador y distribuye el 2 tercios para los del denominador entonces ya aquí en el denominador aquí, veanlo, medio a la menos 3 así entonces aquí en B este B cierro paréntesis y queda elevado a la 2 tercios y A también queda elevada a la 2 tercios entonces distribuye pues así el 2 tercios que estaba para el producto se fue para el primer factor y para el segundo me falta todavía se fue para el segundo y ya le quito esa repetición que tiene aquí y se fue para el segundo en el numerador esta ya se quita esta ya la quitamos y se fue para el segundo ajá ahí está ahora sí revisamos así entonces quedó que el 2 tercios que estaba para el producto se fue para el primer factor y se fue para el segundo el 2 tercios que estaba para este producto del denominador se fue para el primer factor y se fue para el segundo ya luego hace lo de producto de potencia de una potencia multiplica los exponentes potencia de una potencia multiplica los exponentes potencia de una potencia multiplica los exponentes potencia de una potencia pero va a ser de a uno solo de a uno entonces aquí siempre justifica entonces que fue lo que hizo distribuyó 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 las el exponente el exponente para productos antes lo había hecho para cocientes ahora para productos después ponemos el es decir el es decir ya como se lo había utilizado antes creo que lo tenemos aquí esta ya lo habíamos utilizado entonces no es sino copiar esta control c ya la es decir simbólicamente como estamos utilizando para productos pero que sean no letras que estemos en el ejercicio c por d a la n es c a la n por d a la n c a la n por d a la n se distribuye bueno es que sepa hacer paso a paso y justificar verbal y simbólicamente luego propiedad de la potencia de una potencia entonces ahí es donde si multiplica las fracciones cancel al 3 y queda menos 2 quintos esa es la partecita que tenemos que hacer es aquí tomamos este control c y lo pegamos acá control v y y ya nos queda entonces potencia y una potencia esto me queda a a la menos 2 quintos listo entonces ya no ya quitamos este paréntesis y el exponente que tenía ese primer factor ajá y ya le quitamos eso ya nos quedó a la menos 2 quintos y b a la menos 2 a la 2 tercios eso me queda menos 4 tercios o sea b me queda elevado b me queda elevado a la menos 4 tercios ajá entonces aquí ya este ya lo quito el paréntesis y todo ese exponente que había antes y aquí también efectúo esa potencia y una potencia y mire que me queda vean la 1 medio a la 2 tercios eso a la 2 tercios eso me queda cancela el 2 me queda 1 tercio cierto 1 tercio entonces me queda 1 tercio elevado a b y ya lo que estaba lo quita cierto ya queda la 1 tercio por a a la que a la menos 3 a la 2 tercios cancela a la menos 2 cierto a la menos 2 a la menos 2 queda a la menos 2 cierto y ya y ya este paréntesis y lo demás se va y mira que efectivamente le haya quedado bien entonces que haya efectuado esa potencia y una potencia entonces que como estaba antes estaba menos 2 quintos por 2 tercios si da menos 2 quintos si b a la menos 2 a la 2 tercios menos 4 tercios b a la 1 medio a la 2 tercios cancela el 2 y queda 1 tercio cierto si cierto está el 2 dividiendo y está el 2 multiplicando cancela este paréntesis lo que está sobrando ahí entonces se lo quita en el denominador es este y a la menos 2 si porque cancelaba queda menos 2 entonces mire que ya quedó esta fraccioncita pulpita le vamos a dar más pulpita poniendo el a de primero y el de segundo para aplicando computatividad para que me queden las potencias de base a una debajo de otra y las potencias de base b una debajo de otra y vamos a dar pulpita este ¿y cómo es pulpita? que en el siguiente paso vamos a escribir las raíces como potencias esas dos raíces las vamos a escribir como potencias eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso vamos a escribir raíz como potencia entonces vamos a hacer lo mismo escribir otras lo que hicimos que hicimos arriba si raíz como potencia luego potencia y una potencia y luego organizamos los factores para que me queden las potencias de igual base una debajo de la otra entonces de aquí vuelvo y copia este control c control v y entonces aquí va a modificar entonces uno dice así quito el corchete me queda ve a la diez a la un medio quito el corchete ya lo necesito y pongo ve a la diez a la un medio entonces ya quito la raíz ya no quiero raíces ve a la diez ve a la diez ve a la diez ¿cómo? raíz cuadrada de ve a la diez ve a la cinco si mejor también lo podemos dejar así de una vez entonces dejarlo de una vez ve a la cinco así nos ahorramos varios pasitos ve a la cinco es correcto a la cinco tercios y de este si me quedará a la cinco a la cinco tercios excelente excelente a la cinco tercios aquí le vamos a poner a la cinco tercios a a la cinco tercios entonces ya quedó ese creo que ya van a seguir frac aquí el numerador aquí el denominador entonces miremos a ver si ya nos quedó entonces mire que quedó a la cuatro ve a la cinco que estaba arriba ve a la cinco y este quedó a a la cinco tercios entonces ya y ahora reordeno factores reordeno factores entonces en el siguiente voy a conmutar factores con conmutar factores entonces bueno pues toma la expresión completa y aquí control v control v y compara para hacer los cambios entonces en esta necesito conmutar entonces aquí me queda a la menos dos de primero ve a la un tercio en realidad voy a efectuar también el producto de las de las fracciones que me queda arriba a la dos a menos dos quintos a la cuatro entonces aquí me queda a la menos dos a la menos a la menos dos quintos a la cuatro a a la cuatro listo entonces junté esos dos e ve a la menos cuatro tercios ve a la cinco ve a la cinco ese listo entonces ya lo y ahora que me queda en el denominador a a la menos dos a a la menos dos a la cinco tercios a a la cinco tercios ve a la un tercio por ve a la cinco cinco y ya lo otro no lo necesita entonces mira ya simplificó más la cosa ya la cosa ya está cerca del fin mira entonces ya revisa y dice a a la menos dos ve a la a la menos dos quintos ve a la a la cuatro ve a la ve a la a la menos cuatro tercios ve a la y ve a la cinco a a la menos dos ve a la a la cinco tercios ve a la ve a la un tercio ve a la y ve a la cinco ve a la y ya dejó todos bien entonces todo lo que estén hecho y es muy probable que el trabajar tan sistemático tan avanzado es fácil de encontrar errores así porque generalmente en un proceso tan largo hay errores por lo regular hay errores y también ya tenemos y mostrarte enseguida una herramienta que le permite ver que todo lo que hicimos está bien así como se lo han hecho en fotomat y otras en esta aquí es una calculadora simbólica llamada sin pay y la llamamos con from from del inglés desde o de de sin pay importe todo las variables de este ejercicio son a b cierto y no más esas son todas las variables de este ejercicio eso lo declaramos con la función bar y le ponemos una cadena con a coma b y cerramos esa cadena declaramos las variables y ponemos el ejercicio en términos de python y ya nos lo simplifica ponemos la expresión expresión en términos de python aquí la ponemos en términos de lenguaje python y después le decimos esa expresión punto sim pli porque se escribe simplify así de simplificar en inglés y él ya se la simplifica ahorita la ponemos en términos de python y listo es ahora si terminemos acá entonces como hacemos multiplicación de potencias de igual excelente licenciado excelente que va a quedar bueno pues bueno uno puede hacerlo aquí menos dos quintos más cuatro menos dos quintos más cuatro así hacer la operación le da tres punto seis es decir bueno eso en fracción él también tiene una manera para que nos nos la exprese en fracción con sin pai 18 quintos dio 18 quintos 18 quintos excelente bájala aquí también para poder que se las hagan sin pai con la función racional son valores que racional racional de quién de menos dos quintos entonces menos dos cinco ese es ese racional 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 pero debo importar sin pai para poder que él entienda que es eso pues from simpi import asterisco y ahora sí menos dos quintos y le voy a sumar ¿qué? cuatro cuatro a ver cuánto da eso él dice me da 18 quintos él también se lo verifica acá lo que se usa con eso es que también lo utilizan para verificar entonces así ya el ejercicio mira que queda es tan chiquito que ya no voy a pegar entonces digo ah bueno pues entonces me queda a arriba a la 18 quintos 18 quintos y ¿qué efecto producto de potencias de igual base se suman los exponentes? por b a la y que le da b a la que menos cuatro tercios más cinco entonces necesitamos menos cuatro tercios más cinco entonces menos cuatro tercios más cinco y eso me da once tercios entonces que b a la once tercios como bien lo hizo el licenciado Camilo y luego en el denominador ah bueno pues menos dos entonces aquí ya es menos dos más cinco tercios entonces aquí le pongo cinco tercios esto lo borro él me dice que eso da menos un tercio entonces en el denominador va a quedar a a la menos un tercio por b a la un tercio más cinco entonces eso me queda un tercio más cinco más cinco eso da dieciséis tercios b a la dieciséis un tercio entonces ya miren ya ya un toque a donde llegó ahora sí división de potencias de igual base y terminó entonces ya le queda a a la por b a la y ahí es donde ya termina pero si le quedan exponentes positivos entonces puede ser que el profesor le pida le dé la respuesta como potencias de exponentes positivos otra es en forma de raíz para que queden los exponentes enteros positivos son dos opciones de finales así entonces aquí ya tenemos aquí dieciocho quintos más un tercio que es dieciocho quintos menos menos un tercio dieciocho quintos más un tercio entonces me queda racional dieciocho quintos más un tercio cierto más un tercio entonces cuánto es excelente entonces me queda a la cincuenta y nueve quinceavos y luego ve a la once tercios menos dieciséis tercios entonces once tercios menos menos dieciséis tercios cierto dieciséis tercios da menos cinco tercios menos cinco tercios entonces me queda menos cinco tercios es así terminó como producto pero tenemos una potencia negativa entonces hay que pasarla al denominador es que en la siguiente le ponemos más líneas a nuestro cuaderno en la siguiente lo expresa el resultado como un cociente entonces aquí lo expresa como un cociente frac entonces el numerador a a la cincuenta y nueve quinceavos quinceavos y en el denominador b a la cinco tercios b a la cinco tercios entonces ya lo dejó como potencias de exponentes positivos ah no pero como raíces y exponentes enteros entonces ya ahí ya nos toca simplificar eso raíz raíz quinceava de a la cincuenta y nueve y si se puede dejar así esa es una manera entonces vamos a verlo aquí en por las otras dos líneas están línea markdown y lo escribe escribimos frac de la fracción y el denominador entonces aquí ya es raíz índice del radical cantidad subradical y abajo también raíz sqrt índice del radical cantidad subradical y el índice del radical arriba es quince de a a la cincuenta y nueve a a la cincuenta y nueve y en el otro el denominador es raíz cúbica de b a la cinco de b a la cinco como la la fracción las fracciones eran impropias el numerador era mayor que el denominador eso se puede simplificar más es que usted pone eso como el como aquí el índice del quince le pone como esta cincuenta y nueve la la utiliza como el primer múltiplo de quince que sea menor que cincuenta y nueve entonces lo expresa como creo que es cuarenta y cinco entonces a a la cuarenta y cinco por a la lo que sobra es aquí pero es para poder simplificar entonces simplificar a la catorce a la catorce excelente entonces me queda frac es que voy a simplificar porque las fracciones de los exponentes eran impropias entonces así eso me queda raíz índice del radical cantidad subradical de índice de índice quince de a a la cuarenta y cinco por a a la catorce lo que sobra ahí ya me quedo y en el denominador hace lo mismo entonces queda raíz índice del radical cantidad subradical este era tres y este lo pone b a la tres b a la tres por b a la dos por b a la dos y mira que ya nos queda así y así podemos sacar entonces mira que queda cuarenta y cinco sobre quince queda tres entonces me quedo en realidad que el resultado final ahora sí creo que este es el final final ya este yo creo que es el final final entonces queda frac queda a a a la tres que la raíz de índice de quince de a la cuarenta y cinco es a a la tres por a a la raíz por la raíz sq rt índice del radical cantidad subradical índice quince y exponente catorce a quince a a la catorce cierto a a la catorce y el denominador no pues nos queda b por b a la dos b por la raíz cúbica de b a la dos b por la raíz cúbica d b a la dos y aquí ya quedó ya ahora sí quedó todo simplificadito entonces es lo mínimo que se puede hacer para que queden exponentes enteros y radicales exponentes enteros y radicales enteros positivos entonces ya y ya pues bueno entonces la expresión original como quedaría en términos de python para que él me las simplifique y me verifique entonces esto que estaba originalmente el ejercicio original yo me la llevo para allá para escribirlo en lenguaje ya del lenguaje latex al lenguaje python entonces para hacer la verificación entonces yo aquí en esta línea me pongo markdown y empiezo a cambiar y bueno eso como se escribe en lenguaje python pues que todo está elevado a la menos uno entonces paréntesis elevar a la menos uno elevar en python es doble asterisco pues y mire que siempre expresa uno desde afuera y se va yendo hacia adentro luego hay un producto entonces tiene un factor por otro la multiplicación tienes que indicarla con asterisco entonces aquí tenemos este primer factor este primer factor que es algo elevado a la menos dos entonces algo elevado a la menos dos y el otro factor que es algo elevado a la menos tres entonces algo elevado a la menos tres es que uno va siempre de afuera hacia adentro es te guía mucho para que no se te vayan a perder signos de agrupación y luego en realidad lo que está ahí es algo elevado a la un tercio entonces algo elevado a la un tercio que es la fracción en el otro si no y si mira que también es un algo elevado a la un tercio cierto en el otro es un tercio algo elevado a la un tercio entonces esta expresioncita es fea y luego que es lo que está elevado a la un tercio la fracción es una fracción entonces usted numerador dividido el denominador en la otra también es una fracción un numerador dividido el denominador entonces que es bueno de una vez poner el delimitador el que abre y el que cierra para que no se le haga perder entonces se le pierde alguno de esos y ya eso le daña las cosas el signo de agrupación es muy importante es que en realidad si los lenguajes de programación son matemáticas son matemáticas y aquí el numerador que es a elevado a la menos tres quintos quintos ¿cierto? a elevado a la menos tres quintos por b elevado a la que? a la menos dos y el denominador ¿quién es? b a la un medio b a la un medio entonces aquí le tiene que poner el exponente delimitador por a a la menos tres al exponente le ponemos delimitador o paréntesis y ahí tenemos esa y nos vamos para la otra fracción a a la cuatro b a la cinco a a la cuatro por b a la cinco ¿y el denominador? b a la diez b a la cinco déjelo decir una vez b a la cinco excelente por a la cinco tercios a a la cinco tercios ahí ya quedó ya uno cuando escribe todo esto es tan largo termino mejor dicho es bueno tener esa metodología le voy a cortar la línea y le voy a pedir que ya que termine de escribirle me la muestre esa expresión matemática pues así quedó él ya la expone ya él como que lo que él entendió lo simplificó de una vez así ya de una vez lo dejó así y ya usted le puede decir bueno y simplifique la expresión aquí en definitiva queda así bueno como él la entrega como él la entrega no podía entonces uno ver que si si le quedó igual quedó como a la que a la dos punto tres ahí se es uno entonces queda a la dos punto tres por bueno aquí me tocaría hacer dos punto cuatro por punto seis 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 esta multiplicación y a multiplicarla por esta si si nos da el de nosotros que nos quedó que el resultado de nosotros es que eso quedó a la tres por a la catorce quinceavos que eso se puede ver como que en definitiva quedó a la cincuenta y nueve quinceavos a la cincuenta y nueve quinceavos es que uno lo puede comparar con esta entonces uno se lo puede llevar control que es en definitiva el exponente final entonces control me voy a poner como C y me la llevo para acá para comparar pues a esta línea donde me dio el resultado le pego esa entonces comparo entonces aquí veo como hago pues le doy una línea de código y comparo a ver si dos punto cuatro multiplicado por cero punto seis 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 este por este más este más dos punto tres 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 ¿cuánto da? comparado con cincuenta y nueve sobre quince con cincuenta y nueve dividido quince quien me dice que eso da lo mismo o sea que entonces en realidad lo que hicimos está correcto y así lo va con el otro entonces él le ayuda a comparar solo que él tiene unas maneras pues la expresión final nos la dejó con exponentes decimales decimales y la expresa eso se lo ha hecho una uniforme decimal y ahí con eso terminamos el video y enviamos a los estudiantes a los estudiantes y que le ha hecho Gracias.